¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo y seguimiento, actualización de la onda tropical en vigilancia que tenemos en la región del Caribe. Esta onda tropical todavía mantiene un 30% de probabilidad del estado ciclónico, no ha aumentado, hay condiciones por allá en la región del Caribe que no están favoreciendo que se intensifique, pero definitivamente hay que seguirla vigilando, independientemente de cómo llegue a nuestra zona, va a traer mucha lluvia, lluvias intensas, algunos encharcamientos, inundaciones y en todo caso sigue habiendo la posibilidad de estado ciclónico. Si ya se hubiera quitado la vigilancia de huracanes o las condiciones ya fueran muy claras, pues definitivamente ya no estaríamos hablando de este tema, pero sigue, se mantiene la vigilancia, no hay que confiarse, no hay que decir, no, ya no hay nada, hay que seguir vigilando porque todavía hay algunas condiciones que podrían cumplirse y podrían hacer que se forme un ciclón tropical por ahí, pero por el momento no hay cambios, tal vez para jueves y viernes ya tengamos algo más claro, pero ahorita les voy a explicar qué es lo que está ocurriendo, la actualización de lo que está ocurriendo. Bueno, vamos con la imagen de satélite, aquí tenemos la imagen de satélite actual, la onda tropical se ubica actualmente sobre la región central del Caribe, no se ve mucha convección, en todo caso las zonas tropicales, pues generalmente lo que se busca es el flujo de vientos, el máximo de vorticidad en capa B baja y media de la tropósfera, en ocasiones no muestran mucha convección, en este caso también la cizalladura no está ayudando mucho, pero estas cosas van a cambiar, ¿por qué? Porque posiblemente ya en la parte occidental del Caribe las condiciones se pongan un poco más favorables, vemos en color amarillo la zona que vigila el centro nacional de huracanes, considera el centro nacional de huracanes que en la región suroccidental del Caribe, en la región occidental del Caribe, frente a Belice, frente a Quintana Roo, o incluso cruzando la península de Yucatán, la onda tropical pudiese desarrollar algo en el suroeste del Golfo de México. Se mantiene esa vigilancia, aunque baja la posibilidad, se mantiene, y hay que seguir vigilando mientras haya esa posibilidad, no hay que confiarnos ni anticipar de que no va a pasar nada, porque eso pues realmente sería un error. En todo caso, como les digo, el sistema, en caso de no convertirse en ciclón, de todas maneras va a generar mucha lluvia en toda la región de Centroamérica y también península de Yucatán y sur sureste del país. ¿Y qué es lo que está haciendo o lo que podría hacer que cambie el pronóstico de que no tengamos ni un ciclón o sí tengamos un ciclón? Vamos a empezar con la carta, bueno, con este análisis de cizalladura a nivel superior de la tropósfera en colores rojos, ahí los campos en color rojo muestran zonas que son poco favorables para que se desarrolle o intensifique un ciclón tropical. Vemos que más o menos está a la altura de Caribe Central esta onda tropical y está dentro de un área donde la cizalladura pues es poco favorable. Sin embargo, noten ustedes que en las partes suroeste del Caribe, frente a Honduras, Costa Rica, Panamá, ahí tiende a disminuir la cizalladura vertical y las cosas se ponen un poco más favorables. Entonces, para mañana o el jueves que la onda tropical llegue a esa zona, ya sabríamos qué podría ocurrir. De todas maneras, hay otros detalles. Igual fíjense la península de Yucatán está actualmente bajo una zona de cizalladura alta y esto pues podría ayudar a que si se acerca el sistema no se intensifique, pero recuerden que las cosas pueden cambiar. Otro detalle importante, aquí tenemos nuestro análisis en nivel medio de la tropósfera de esta mañana. Noten ustedes esa dorsal de alta presión que viene del Golfo de México hacia Cuba, hacia la región occidental del Caribe, esa dorsal va a hacer que en caso de que este sistema vaya avanzando hacia el occidente y se convierta, se va a mover un poco más al sur. Eso quiere decir que va a interactuar de una manera más temprana con tierra, con los países de Centroamérica, y al estar interactuando con tierra y no tener, por ejemplo, la energía que le daría la parte del Caribe Occidental, pues obviamente disminuye las posibilidades de que se intensifique y pues nada más sería una onda tropical muy activa. Aquí está también el análisis en nivel de 700 milibar, en nivel medio. Vean cómo hay una alta ahí sobre Cuba, sobre el oriente de la península de Yucatán y pues la onda tropical va avanzando y se mantendría al sur de este bloqueo. Y recuerden, mientras más al sur, pues obviamente se encuentra la baja o el centro de máximo de vorticidad de la onda más hacia el sur, llega a Centroamérica, aún no es que deje de generar lluvias, pero ya no tendría esa posibilidad de evolucionar. Si se mueve un poco más al norte la inestabilidad, pues entonces seguiría habiendo océano, el Caribe Occidental dando la energía y ahí sí podría haber pues una condición favorable para la formación de un ciclón. Pero bueno, esto parece que también esta dorsal de alta presión va a ayudar a que el sistema se mueva un poco más al sur, pero ya veremos qué pasa en las próximas horas. Gracias. Bueno, y finalmente, pues vamos con las cartas de pronóstico rápidamente, que qué es lo que podría pasar en los próximos días. Aquí vemos el pronóstico para mañana. La onda tropical ya estaría ubicada sobre la región sur de Jamaica, ya con su baja presión asociada. Vemos que lluvias para Centroamérica, para la península de Yucatán, por entrada de humedad, formación de la vaguada maya, en fin, lo normal, tormentas por entrada de humedad del Pacífico, Golfo de México, Mar Caribe, para el día jueves, la onda tropical. Hasta ahora, pues podría ser que solo llegue con una baja presión asociada a Centroamérica y generando lluvias intensas. Eso sí, hay alta posibilidad de charcamientos e inundaciones para Centroamérica, porque la onda, en caso de no evolucionar, de todas maneras va a tener mucha energía, va a tener mucha humedad y esto va a estar generando lluvias importantes. Bueno, aquí vemos con el pronóstico. Para el viernes, ya la onda tropical estaría llegando a la península. Vemos que estaría la tarde del viernes, la baja presión al norte de Centroamérica, generando lluvias intensas, torrenciales. También hay que tomar en cuenta esa situación. Otra onda tropical llegando a la región oriental del Caribe. Siguen llegando unos tropicales. Y ya el pronóstico para el día sábado. Aquí tengo el pronóstico para el día sábado. Pues ya la onda tropical sobre el sur del país, generando efectos sobre la península de Yucatán, sobre los estados del sur del país, Centroamérica. La baja presión hay más o menos por la zona del suroeste del Golfo de México. Este sería el panorama hasta ahora. El parecer disminuye en las posibilidades de que se convierta en ciclón tropical, pero hay que seguir dando seguimiento, actualizando los análisis de la condición. Y vamos a suponer que ya definitivamente no tengamos ningún ciclón tropical, ni una amenaza de ciclón, que solamente sea una onda tropical muy intensa la que llegue. De todas maneras, hay que tomar precauciones. ¿Por qué? Aquí les presento el pronóstico de lluvia acumulada para los próximos días. Vean cómo el arribo de esta onda tropical intensa, porque obviamente pudo haber sido un ciclón, va a estar generando lluvias importantes en los países de Centroamérica, prácticamente todo Centroamérica con lluvias importantes, y también sobre los estados de la península de Yucatán, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, tormentas eléctricas, algunas turbonadas. Vemos que también Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, que son zonas un tanto más vulnerables, en lo que se refiere a inundaciones, también van a tener una tanda de lluvia importante con la llegada de esta onda tropical. En todo caso, en todo caso, es importante que tomemos precauciones. Todavía tenemos dos días para determinar qué va a ocurrir con este posible ciclón tropical, esta onda tropical con potencial desayuno ciclónico. Si llega a la zona del Caribe Occidental, el anticiclón la empuja más al sur y se mantiene algo de desayadura, pues solamente llegaría como una onda tropical activa, que es ahorita lo que tiene mayor posibilidad de que ocurra. De todas maneras, hay que cuidarnos con las lluvias, sobre todo en zonas vulnerables, porque si va a llegar con mucha agua. Y en caso de que el anticiclón, en nivel medio no se active tanto, se desplace y la cesalladura disminuye, sigue disminuyendo, pues podría darse el escenario de que haya la evolución de una baja que se mueva al norte de Centroamérica y se mueva hacia la península o hacia el norte de Centroamérica. En fin, eso ya es un poco menos probable, pero pues todavía no se puede descartar. En todo caso, les tendremos al tanto de la información. Les deseo un excelente día.